Nunca hay que perder la esperanza, nunca, nunca. Cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde el ánimo, se ha acabado. Uno no puede estar contento solamente si gana, porque nada más en la vida tampoco es así. Yo no creo que la vida siempre sea ser el uno, ganar, ser mejor. Tú cuando te desanimas, pierdes lo mejor que tienes, que es tu actitud, es tu manera de ser. Pero cuando pierdes el ánimo, vas a ser una persona del montón. Eso le pone un poquito menos de cariño, un poquito menos de ilusión, un poquito menos de interés, un poquito menos de ganas, un poquito menos de profesionalidad. Y uno entra en la mediocridad y hay mucha gente que va por la vida a nivel mediocre, no porque lo sean. No hay nadie que sea mediocre, absolutamente nadie. Que es un problema de ánimo. También diría una última cosa, es decir, que no haya siempre que ganar, es compatible con no tirar nunca la toalla. Y al final, el resultado no es exigible. Lo que es exigible es el esfuerzo. Exigir un resultado es muy injusto. Hay muchas palabras que lo controlamos. Lo que es exigible es el esfuerzo. Cuando uno va muchas veces y va, 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 tiene muchas más posibilidades. Entonces no es una cuestión de suerte, es una cuestión de ir, 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 ir. Y hay muchas que no sale, pero hay alguna que sale. Si no vas, no sale ninguna. Y va, 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 y va. Gracias por ver el video